Así que aprovechen. ¿Qué es la cultura de la cancelación? No sé si habrán escuchado hablar de este término, pero realmente es muy interesante, porque incluso lo pienso como padres o madre familiar de algún chico o de algún adolescente que puede estar pasando por esta situación y no sabe ni siquiera cómo contarlo. Me está esperando Adriana Amado, periodista, investigadora y analista de medios. Adriana, un placer tenerte aquí en Más Info. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? El placer es mío. Sabemos que la cultura de la cancelación viene de la mano con, para bajar al llano el tema, quitarle el apoyo a una persona, pero hacerlo de una manera bastante dura. Y muy masiva, porque a veces se relaciona con lo que hacíamos antes cuando pedías el boicot de una marca o cuando había algún problema con algún producto, entonces la gente se organizaba para generar un repudio. Lo que pasa es que hoy, a través de las redes sociales, esta expresión de desacuerdo, de desagrado, es masiva, se hace a la vista de todos y puede llegar a tener cierta intensidad que, digamos, es también una forma de bullying cuando de alguna manera daña algo más que la reputación de una persona. Adriana, la última vez que vimos algo así, tan masivo, fue hace muy poquito, con el programa Bake Off, cuando se generó todo este lío si la ganadora que después finalmente tuvo que renunciar al premio, Samantha, era o no pastelera profesional y qué sé yo. Y la verdad es que lo que vivió esa chica, más allá de si cuando se inscribió no se dio cuenta de lo que puso, qué sé yo, pero ella misma lo dijo, tenía ganas de desaparecer del mundo. Digo, ella porque estaba bien plantada y con una gran familia, pero la verdad es que hay que estar muy preparado para no caer en esa tentación de decir, bueno, quiero desaparecer, porque es muy difícil, ¿no? O sea, que todo el mundo te cancele. Ahora, en redes sociales, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Con algún hashtag cancelado? Generalmente, esto tiene fuerza cuando hay comunidades de fans. Existe en las redes sociales la expresión de lo que se llama el fanactivismo. Es decir, cuando determinados fans de Pampita, de Britney Spears, de cualquiera de estas personas, digamos, de los personajes, se pone al servicio de una causa. Hay que decirlo, que este fanactivismo muchas veces se pone al servicio de causas interesantes, como la no discriminación, como movilizar gente, por ejemplo, alrededor del cambio climático. El problema, como vos decís, es cuando eso se transforma en una agresividad que va dedicada a una persona y mucho más si esta persona es una persona, digamos, corriente, no es una celebridad que a veces tienen como más entrenamiento para resolver estas cuestiones. Gracias a Dios, Adriana, algo que me parece interesante en lo que estás diciendo, no te olvides de lo que me ibas a decir, pero digo, algo interesante es que por ahora está pasando solamente en redes sociales, ¿no? Que la verdad es que si vos no estás tanto en ese mundo o no te interesa tanto lo que ahí te escriban, lo podés dejar pasar. Pero me parece interesante, y vamos a poner en pantalla, por ejemplo, una parte muy breve de uno de los capítulos de una serie muy conocida, imagino, para muchos de ustedes que nos están mirando que es Black Mirror, Adriana, en donde en este capítulo las personas directamente se cancelan entre ellas, o sea, no pasa por la red social, no te gusta lo que te hizo esta señora que te está atendiendo, por ejemplo, cómo te está tratando, cuánto está tardando en darte el producto que querés, y mira, la cancelás directamente, la persona desaparece, se convierte en invisible, digo, es una serie y es un capítulo muy puntual porque pasaría en un mundo muy lejano, muchos años más para adelante, pero digo, fue un capítulo, Adriana, que en su momento tuvo mucha repercusión porque en algún otro momento pensar en que una persona te ponga un like, un fab, un corazón en una foto y que eso a vos te iba a generar algún tipo de motivación y era impensado y ahora pasa. Bueno, pero a esto agreguemosle la parte positiva, la mitad de las personas antes de comprar un producto hacen una búsqueda de los comentarios que hacen otras personas, cuando vamos a contratar un hotel o las vacaciones, esperemos que pronto lo volvamos a hacer, enseguida nos fijamos en esos comentarios que nos dejan pares. Esto se engancha con esta lógica que le creemos más a los pares sumados anónimamente en estos espacios de opinión que a las opiniones de los expertos. Así como son muy útiles este tipo de comentarios porque de alguna manera la contracara de la agresividad también es la transparencia. De hecho, muchos de nosotros estamos hoy encontrando orientación, sabiendo que está pasando, servicios que dejan de funcionar justamente por esta lógica de compartir en las redes sociales. insisto en esto porque nunca hay que dejar de ver las dos caras del fenómeno. Hoy mismo, mirá, sale en Turquía una ley súper estricta de control de redes sociales y el argumento es este. El argumento que usa Erdogan, que es el presidente de Turquía, para poner una ley que controla de una manera bastante estricta las publicaciones en las redes sociales es el discurso del odio y los ataques que había recibido, por ejemplo, su hija. Entonces, cuando tratamos este tema tenemos que hacer el equilibrio porque es cierto que el discurso hostil existe en las redes sociales, es cierto que existe en estas comunidades. Lo que sí hay que decir es que si uno ve el conjunto de lo que pasa en las redes sociales es una mínima parte. Una mínima parte muy ruidosa y muy llamativa. Y que puede hacer mucho daño, Adriana, si se lo propone. Y si vos no estás muy bien parado. Ahora, vos como analista de medios, ¿no crees que esto también de la cultura de cancelación llega porque no soportamos que el otro no piense como nosotros? Fijate que pasa parte de ahí. El otro no piensa como yo, entonces ese otro es malo. No es malo, es un otro que tiene todo el derecho de pensar diferente a mí y que yo tengo que saber respetar lo que dice. No lo soporto, entonces lo cancelo, no lo quiero ni al alcance de mi vista. Y eso también habla de la baja tolerancia que estamos teniendo. Sí, y también nos está planteando la necesidad de aprender éticas de la comunicación nueva. Tenemos una conversación interrumpida, estropeada y acá hace falta que empecemos a pensar estas nuevas formas de contactarnos de manera armónica, civilizada y respetuosa. Tres tips para poder contactarnos de esa manera porque incluso Adriana nos pasa muchas veces en nuestro círculo más íntimo que estamos haciendo otra cosa con la computadora, con el teléfono y es tan importante mirarse a los ojos para decirse algo. Si no, nos viviríamos escribiendo un WhatsApp. Mirá, hay una etnología hermosa que los que estudian inteligencia artificial y comportamiento de redes recurren mucho que tiene que ver con los enjambres. Viste las abejas o esos pájaros que vuelan en el cielo de manera hermosa, todas juntas. Vos sabés que suelen orientarse por lo que hacen los seis de las inmediaciones y nosotros en las redes sociales también hacemos algo parecido. Miramos nuestras cuentas de confianza y nuestras, digamos, las personas de nuestro entorno más íntimo. Es importante seleccionar gente positiva, gente que nos apoya a corte. Si nosotros empezamos a seguir cuentas de estos personajes agresivos, seguramente terminemos adiviendo ese comportamiento o terminemos pensando que esa es la forma de comunicarnos. Es decir, es muy importante que empecemos a entrar en la parte positiva del algoritmo, ¿no? Porque hay un algoritmo de la hostilidad, del discurso del odio, de la agresión, pero también hay un algoritmo positivo que nos da cosas interesantes, que nos trae la mayor cantidad de información, que nos trae los mensajes de los seres queridos. Fíjate que nos pasa en el WhatsApp. Vos sabés qué tía, qué prima, qué amigos, qué son los molestos. Y a eso, cuando llega el mensaje mirás para arriba y decís, hoy no, otra vez, ¿qué me está mandando? Bueno, uno también tiene que aprender a silenciarlo o también explicarle por qué lo silencia. La diferencia del silencio que vos le haces a una persona que es agresiva a una cancelación generalizada tiene que ver con que, mirá, la verdad, me hace daño tu mensaje a la noche y después de dormir, que nos está pasando mucho. Adriana, un placer la charla con vos. Me encanta tenerte por más info. Ojalá no sea la última. Que estés muy bien y siempre depende de nosotros, ¿no? ¿De qué lado del abanico quedarnos? ¿Con qué color? ¿Con qué formas? ¿Con qué valores? Depende de nosotros. ¿Qué tomar y qué no? Exactamente. Un beso enorme. Y construir entre todos algo, una red nutritiva. Totalmente, totalmente coincido. Gracias, que estés muy bien. Buena tarde. Hablando de buena tarde, es maravillosa la tarde que ya me ha visto.